Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido nuestra amiga Elisa, a la que como siempre le damos las gracias. Y nuevamente, por partida triple. Primero, le damos las gracias por haber elegido este formato, por haber decidido que quería solicitar una crítica a la carta a Acción Cine. Segundo, yo le doy las gracias personalmente por haberme elegido a mí para hacer esta videocrítica. Y en este caso, también y con bastante motivo, por hacerme volver a ver un clásico del cine de serie B, del cine de terror, más bien de ciencia ficción. Con aroma muy, muy añejo, pero con unos valores creativos, narrativos, de inventiva, marca de la casa, marca de su director. Y que es una de esas películas que muchas veces nos olvidamos de ver más a menudo, porque estamos más preocupados de ver otras películas. Quizá con más nombres, quizá más conocidas, quizá con más caché, si quieren decirlo. Aunque esta es, esta es, tiene un pedigree muy, 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 muy importante. No estamos hablando de una película que tenga bajo sus alas precisamente a gente ni desconocida ni sin talento. Más bien al contrario. Pero, quizá los fuegos artificiales a veces nos desvían la mirada. Y yo hacía años que no veía esta película, que es de 1936, ni más ni menos, que es de Devil Doll, que en España se llamó Muñecos Infernales, de Todd Browning. Ni más ni menos que de Todd Browning, ni más ni menos que protagonizada por Lionel Barrymore. Bueno, como les he dicho, caché tiene de sobra, pedigree tiene de sobra. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de que Todd Browning hizo más cosas en su carrera, además de Drácula, de la brillante y seminal Drácula. Para mí, me sigue pareciendo la mejor versión de Drácula que recuerdo, porque en Nosferatu sigo sin entenderla como una versión de Drácula, sino como otra adaptación. Y, por supuesto, la que para mí es su mejor película, que es Freaks, la parada de los monstruos. Más allá de eso, Todd Browning hizo muchas más películas. Y esta es una de ellas, que es Muñecos Infernales, que no es fácil de conseguir. Yo tengo una copia por ahí en DVD, perdida a la mano de Dios, de una colección que salió de Todd Browning hace ya unos años en Reino Unido. Bueno, en Estados Unidos, pero luego la trajeron también al Reino Unido. Pero la podéis ver en filming, la tenéis en filming para ver en streaming, cuando queráis. La podéis ver tanto doblada en castellano como en subtítulos en castellano, lo que prefiráis. Y es una película muy cortita, son apenas 78 minutos, no llega a la hora y 20. Y es una película que mezcla una historia de venganza. Mira, cuando nos hablan de películas, alguien nos preguntaba el otro día, películas de venganza. Esta es una de las películas seminales de historias de venganza. Con unos tintes de ciencia ficción y terror, que en realidad más que terror es ciencia ficción y suspense. Pero que maneja muy bien esas claves con unos efectos visuales que sorprenden a día de hoy lo bien que funcionan la mayoría de ellos. Lo bien ajustados que están, lo bien sincronizados que están, lo bien medidos que están los espacios. Porque tiene unos trucos muy, entre comillas, evidentes. O sea, lo estamos viendo y sabemos dónde está el truco, se ve perfectamente. Pero al mismo tiempo es efectivo. El ojo no dice, es un truco, sino que dice, qué bien hecho está. Y más teniendo en cuenta que es 1936. Funcionan, son efectivos, son coherentes. Y además, no solamente no... No abusa de ellos, Browning. Sino que tienen sentido dentro de la trama. Cosa que al principio, cuando vi la primera vez la película, que la vi cuando estaba en la universidad. Estoy hablando hace más de 20 años. Sí que pensaba... Cuando empieza el arranque de la película decía... Pero esto... Y además fue en la Facultad de Ciencias Políticas, en un cine club que montaron algunos compañeros de cursos superiores. Pero al inicio de la película estaba pensando... Pero primero no se parece al Drácula que he visto en la tele. Parece otra cosa y se agradece porque tiene un punto muy interesante. Muy de inicio de cine negro. Hay cosas, hay gotas de cine negro dentro de esta historia. Creo que ahí está la clave de por lo que funciona también. Pero yo me preguntaba... Bueno, pero esto de los muñecos... ¿Tiene algún sentido entre esta historia? Porque el científico está ahí, ese señor. Y luego el protagonista es este otro señor que... Va a hacer... Pero esto tiene algo de vero. Simplemente porque tiene que durar la película más de una hora y veinte. Y me tienes que enseñar los muñecos. ¿Es algún sentido este giro de cine? Y no, no, no. Claro, según avanza la trama, descubres por qué. Y la película y Browning y el guión son muy inteligentes a la hora de decir. Los muñecos tienen que aparecer cuando tienen que aparecer. Y ahora hablaremos más de los muñecos en zona spoiler. Pero no antes ni después. Están ahí por un motivo narrativo. Tienen que ser presentados en todo su esplendor para que entendamos el funcionamiento y cómo y qué es a lo que nos referimos. Pero luego no pueden estar saliendo todo el tiempo porque desvirtuaríamos lo que realmente queremos narrar. Que es la historia de Paul Labón. Con lo cual lo que hace la película es mover, que es una auténtica maravilla, es una pieza de orfebrería magnífica. No perfecta, pero es una muy buena película. Pues lo que hace Todd Browning es ajustar cuando deben aparecer. También imagino que teniendo en cuenta que es una película de serie B de la Metro Golden Major del año 36. Imagino que con un control del presupuesto ajustadísimo dentro del sistema de estudios. Así que ante las restricciones seguramente. Repito que esto es algo que imaginamos que siendo el tipo de película que era y el tipo de proyecto que era. Y con el tipo de director que tenía, pese a tener una gran estrella ganadora o un Oscar en la película. Habría alguna restricción para que, evidentemente, no estamos hablando de una superproducción. Aunque tiene detalles que le hacen más grande. O que hacen que el alcance, que el escope de la película parezca mayor de lo que realmente es. Pero tendrían que controlar eso. Y entonces, ante ese control, seguramente hicieron de la carencia virtud y el hambre agudiz al ingenio. Con lo cual, qué mejor que ajustarlo narrativamente. Y que sea cuando tiene que ser. Dicho lo cual, y con este preámbulo, estoy intentando no revelar demasiado. Porque si no han visto la película, quiero que la vean y se sorprendan. Porque creo que tiene detalles maravillosos. Y tiene algunos momentos geniales. Quiero comentar también que no es la protagonista. Y de hecho es un personaje secundario. Pero en esta película sale Maureen Sullivan. Que es, ni más ni menos, para los que nos hemos criado con ello. Es Jane. Es la Jane del Tarzán, de Johnny Wismuller. De Tarzán de los bonos y de muchas otras películas de la saga Tarzán. Es Jane. Ni más ni menos es Jane. Con lo cual, para mí, es uno de esos... Bueno, de esos mitos de infancia. De decir, qué guapísima era esta actriz. Y es reconocible desde el primer minuto que aparece. Lo cual se tiene un papel secundario. Aunque está listada, si buscan la película, verán que está listada como segunda dentro de los protagonistas. Porque la primera película de Tarzán en la que apareció es de 1931. Y evidentemente ya era, dentro de ese género de la serie B, ya era una estrella. Y su presencia en la película le daba un empaque de peso a una película que podía haber desaparecido entre los títulos. Por no contar con nombres conocidos, a lo mejor. Pero aquí cuenta con Lionel Barrymore, ni más ni menos. Y con... Y con Marina Sullivan. Que creo que es... O sea, es de esas sorpresas gratas que cuando ve la película, volviendo a la universidad, verle y decir... Es quien creo que es, y luego buscarlo en aquella época, en los ordenadores de la facultad, y decir... Ah, pues sí que era... Sí que era Jane. Yo Tarzán to Jane. Es muy grande aquello. Así que van a disfrutar de la presencia de la actriz. Y a partir de ahora, como siempre, decimos... Por favor, si no han visto The Devil Dolls, si no han visto Muñecos Infernales, es el momento de parar este vídeo. Ver la película, que como hemos dicho, la tienen en filming. Es muy fácil de acceder a ella. Y cuando terminen de verla, vuelven y seguimos departiendo, porque ahora va con spoilers. Todo lo que va a contarse a continuación es con spoilers. Spoilers por todas partes. Y yo imagino que nuestra amiga Elisa no solamente conoce todos los giros de guión, sino que si nos ha pedido esta crítica, es más que probable que sea porque esta es una de sus películas favoritas, de las películas que más le han marcado, de las películas que han definido su forma de apreciar o entender el cine. No lo sé, no la conocemos, pero estoy seguro que alguno de esos motivos es. Con lo cual, no creo que ella no conozca la trama y los detalles de Muñecos Infernales. Así que, pasamos a contar la historia. Pues la historia gira... La historia tiene dos vertientes, por así decirlo. Por un lado está la historia principal de Paul Labonte, que es un hombre que fue injustamente condenado... Toda la película está ambientada en Francia. Curiosamente, no sé por qué, pero la estatua... La estatua de libertad... Perdón, la Torre Eiffel tiene varios... Tiene un par de momentos importantes en la Torre Eiffel. Los peores de la película, por cierto, y ahora hablaremos de ello, que ahí es donde creo que se le cae el castillito un poco, cuando tira el melodrama. Cuando de repente, en una película de horror de... Ciencia ficción y thriller, de repente apuesta por el melodrama. Son elementos que no pegan ni con cola en la historia que me están contando. Por demás, son muy melodrama... Melodrama Douglas Sirk. O sea, estamos hablando de... De momentos lacrimógenos forzados y románticos forzados de... De melodrama a melodrama. Con la música, imprescindible, subiendo los violines. Pero bueno, ahora hablaremos también de eso. Es la historia de Paul Labón, que es el personaje de Lionel Barrymore, que después de haber sido condenado injustamente, un banquero condenado injustamente, por cierto, la trama... Tiene demasiadas cosas que la ves y dices... 1936, 2020... Bien, seguimos con lo mismo. Condenado injustamente porque sus tres compañeros, sus tres socios dentro del banco, le traicionaron y mintieron y le condenaron a él por un robo de dinero que en realidad lo habían robado los otros tres para deshacerse de él y enriquecerse a su costa. Con lo cual, él tiene... Lleva como 17 años deseando la muerte de estos tres tipos porque le arruinaron la vida por muchos motivos. Y escapa junto a un hombre al que no conoce, conoce de la cárcel, pero del que no conoce su vida de fuera, que resulta ser un... Esta película lo tiene de todo, es un científico loco. Un tipo que ha inventado un suero, una mezcla entre niebla, suero... Es un proceso científico muy elaborado y que está totalmente alejado de cualquier proceso científico real que recuerda más a un Dr. Frankenstein que a cualquier otra cosa. O sea, cuando lo vean, si no han visto la película y quien la haya visto entenderá, ese tipo de laboratorio, esas brumas, esos elementos, es Frankenstein. Es una versión de Frankenstein, pero lo aleja lo suficiente como para decir no, no, es que no va de eso la película. Pero este hombre lo que ha inventado es una máquina, o sea, lo que ha inventado es un proceso para hacer que los seres vivos cree que con eso va a salvar a la humanidad porque cree que estamos cargándonos el planeta, que no cabemos los humanos, de nuevo, fiel. Y entonces se ha creado una máquina que reduce a los seres vivos al tamaño de muñecos. El problema, y es el gran problema, es que con perros y tal, pues parece funcionar con un mastín, con tal... Tiene una... Una asistente que va con una muleta que es muy, muy, muy aigor el efecto que produce en el espectador que se llama Malita, que es una señora que va cojeando y que le ayuda en todo y que tiene la misma locura de este señor que es, de hecho, mayor, que es llevar ese plan a la humanidad y convertir a la mayoría en seres pequeños y controlables porque pierden el cerebro. No lo pierden, sino que se convierten en maleables ante la voluntad ajena porque se reduce el cerebro también. No es ciencia, es una película de ciencia ficción. De hecho, es una película de ciencia ficción del año 36. Hay que entender eso también cuando vamos a ver esta película. No se puede juzgar la ciencia que aparece bajo los estándares de la ciencia de 2020 cuando estamos a un paso de implantar... Elon Musk a un paso de implantar microchips en la gente para que escuches la música que quieras. Son dos universos distintos. No había... No existen ni los ordenadores. ¿Vale? Entendamos que una cosa es la ciencia de entonces y otra es la ciencia actual. Es otro... Es como empezar a decir hombre, Frankenstein, ¿cómo puede suceder? A ver, seamos sensatos y honestos con lo que estamos viendo. Que es algo que siempre les decimos tengan muy en cuenta lo que van a ver. El resultado final es que este hombre está muy débil del corazón, Marcel está muy débil del corazón y fallece. Con lo cual queda su labor incompleta pero Malita está obsesionada con llevarla a cabo y Labón ve una posibilidad para llevar a cabo su venganza porque él su plan es ir a París y acabar con los tres hombres que le condenaron injustamente sea como sea. Lo que ocurre es que con esta posibilidad ve una opción que antes no veía y es crear muñecos para que le ayuden a llevar a cabo su terrible venganza contra estas tres personas. Una venganza maquiavélica muy bien orquestada muy bien pensada que nace de la creación de un personaje de un alter ego que es una mujer. Ya sabemos que Lionel Barry con los maquillajes y tal era muy bueno. y aquí lo vuelve a demostrar convirtiéndose en una señora una dueña de una tienda de un taller de juguetes de muñecos donde crea estos muñecos también pero otros muñecos para la gente los niños y demás que además le permite caminar por la ciudad de París sin ser descubierta sin ser descubierto porque es Paul Labón y al mismo tiempo conocer a su hija a la que no ve desde hace 17 años que era una niña y que ahora es una joven que tiene novio y está a punto de casarse que trabaja en una lavandería que su novio tiene un negocio de taxistas que funciona muy bien es tonto que es un tipo muy alegre muy descarado muy inteligente muy baracho pero aún así no sabe ver a Paul Labón delante de sus narices y entonces por un lado tenemos la diátriba que tiene Labón de decirle o no decirle a su hija quién es y de reencontrarse con su madre anciana y ciega y de esquivar a la policía y al mismo tiempo porque se ha fugado de prisión y al mismo tiempo de llevar a cabo la venganza contra los tres tipos que acabaron con él una venganza que lleva a cabo haciendo desaparecer a uno dejando paralítico a otro hasta el final de sus días y finalmente consiguiendo que el último el que realmente orquestró todo sea condenado porque confiesa por terror a lo que le va a pasar confiesa que delante de la policía que que ellos fueron los que hicieron el robo que ellos se llevaron el dinero y que culparon a a Paul Labón cosa que convierte a Labón en un tipo muy feliz pero y aquí dices ah bueno y aquí llega el giro uno de los giros inteligentes de la película de los que tiene decir me gusta tu estilo mucho siniestro y es que el protagonista sabe que ha hecho una venganza no llega y se reencuentra con su hija y se dan besos y abrazos y todo termina felices sabe que lo suyo ha sido una venganza y sabe que además tiene que justificar a Malita lo que ha hecho y por qué no van a cumplir el plan del del doctor por qué no van a cumplir el sueño del doctor para salvar a la humanidad y por qué van a destruir todo el equipo técnico del doctor para reducir a la gente porque en vez de eso de decir ah yo sí hija mía nos queremos ves como era inocente no él sabe que lo que ha hecho supone es decir he lavado el nombre de Paul Lavon pero si yo salgo a la luz la policía va a preguntar oiga y dónde está quién dejó paralítico a este hombre dónde está el desaparecido qué ha pasado con todo esto dónde ha estado usted metido por qué se fue de la cárcel son preguntas que no sólo no quiere sino que no puede responder porque acabaría con él otra vez en prisión con lo cual tiene que seguir tiene que huir y tiene que dejar atrás todo él ha conseguido su venganza pero la venganza aunque haya limpiado su nombre de aquel efecto ha llevado un cargo moral ético y legal con él con lo cual él no puede quedarse allí y tras acabar con el laboratorio y con Malita en una escena un poco peculiar quizá es resuelta demasiado rápido llega la despedida con ese pollabón enfrentándose a su hija que no sabe quién es porque él nunca le dice que él es su padre lo sabe el taxista el marido pero le hace prometer que no se lo dirá nunca que es lo de no tiene mucho sentido para que te revela delante el marido preséntate delante de tu hija y ya está y dile que era lo que le dice era compañero de tu padre en prisión tu padre falleció lo siento mucho pero me dijo que te quería mucho y tal que es donde está el melodrama en la torre Eiffel todo eso en la torre Eiffel momento donde a mitad de película sin venir a cuento por darle una escena a esta actriz principalmente pues nos encontramos con con el hecho de que de que tiene ese momento romántico ese momento pretendidamente romántico que tampoco es que sea lo más maravilloso del mundo pero sirve un poquito para aprovechar personajes como el de Frank Lawton que es muy buen actor y que aparece en la película en ese papel un poco baracho y tal y que si no le dan esa escena no hace mucho más que salir saludar y dar justificación con lo de la tarjeta la película es muy inteligente en el guion en detalles como esos el tipo va repartiendo tarjetas de es que hay que expandir el negocio hay que dar todo el mundo una tarjeta mire si necesita un taxi de noche y de día no le cobramos recargo por ir al bosque tal no se que todo eso y esa tarjeta que le da al personaje de Lionel Barrymore convertido en mujer a Paul Labone disfrazado de señora de anciana le sirve para posteriormente Labone llamarle y pedir un taxi y así contarle la verdad de una forma muy siniestra sabe quien soy Paul Labone es el padre de mi hija como le pase algo a mi hija todo eso es imprescindible pero son detallitos que te va dejando la película y que hace que engacen las piezas que está muy bien lo que no está tan bien es el tono melodramático en la Torre Eiffel de te quiero mucho vamos a casarnos todo eso y el otro luego al final no su padre me dijo y tal pero nunca sabrá quien soy ese tono es lo que le sobra después de los giros que me has presentado porque lo que hemos tenido entre medias es una historia de un tipo de un criminal que vuelve y hace que el pasado se reencuentre con con él y con la gente que le hizo mal que es una semillita de cine negro aunque haya ese momento de disfrazarse de anciana que es gran parte de la película es Lionel Barrymore disfrazado de anciana de un lado para otro aunque haya esos detalles de de cine de ciencia ficción una de las claves imprescindibles e importantes es ver a Lionel Barrymore buscando y completando su venganza con la policía buscándole y eso es aparte en aquella época si un punto cine de gángster pero ya son los primeros pasos en la dirección del cine negro que nos maravillaría a todos a partir de poco después de estrenarse esta película poco tiempo después empezarían a llegarnos grandísimas películas de puro cine negro evidentemente aquí con ese manejo que tiene de varios géneros funciona muy bien en el terror entre comillas siempre porque evidentemente la película a día de hoy no da miedo el miedo pretendido de hecho en la escena más terrorífica cuando Labón se sube en el taxi con el taxista le dice le dice quién es y el otro dice ahí a ver qué me va a liar este señor ahí si queda un escalo frío de uy cuidadito que pon Labón todavía es peligroso no era un santo porque fíjate la venganza ha cometido pero si muy bien maneja el suspense que también lo mezcla lo que no maneja también es lo que decíamos del melodrama en esas escenas en concreto que les he dicho porque luego el juego está en ver cómo los muñecos son empleados los vende a una señora los cuela en una casa cómo son empleados para llevar a cabo su venganza la escena de la muñeca de la chica subiendo por la cama del segundo tipo para dejarle paralítico es un uso del suspense y del terror de la época que viene del cine mudo que utiliza mucho las luces y las sombras en blanco y negro esa fotografía en blanco y negro que utiliza mucho el espacio donde sucede recordemos que es una persona de este tamaño en una cama gigante moviéndose acercándose a la persona que duerme con un cuchillo para cortar en el sitio adecuado y dejarle incapacitado de por vida todo eso cómo lo va moviendo la música cómo va creciendo cómo va presentándolo es magnífico hace subir la tensión siempre y funciona genial hasta el grito y en ese momento sabes que lo ha conseguido ya lo siguiente el periódico porque utiliza los periódicos como elemento narrativo también y lo va moviendo continuamente lo va utilizando esa tensión generando esa tensión momento tras momento por ejemplo poco después la siguiente vez al último tipo al que tiene que atacar le hará lo mismo pero la tensión puede con él y tenemos ahí debajo del butacón ese muñeco el de la gorra y tal que al parecer era de una banda real de los de los años previos a la primera guerra mundial en París llamados los apaches o algo así estoy hablando de memoria pero creo que estaban basados en eso incluso el baile que tienen estaba sacado de allí pero ese muñeco acercándose con el cuchillo debajo del butacón a ras de suelo buscando aceptar el golpe aunque sea a ras de pie por lo que llevan el cuchillo el tipo acercándose al final la tensión que puede con él y confiesa lo que hicieron antes de que el muñeco acabe con él todo eso lo mueve a golpe de tensión que lo repite nuevamente cuando Paul Labón está con Malita y Malita quiere cobrarse venganza ella también y continuar el trabajo de su querido doctor cosa que Labón no solamente no va a permitir sino que además va a acabar con ello destrozando y muriendo Malita en el momento cuando la lanza contra los cristales contra los tubos de ensayo y demás y aquello todo explota y arde y la mujer la buena mujer que está un poco cucú fallece no es una historia no es la historia más compleja del mundo como os estáis dando cuenta ni es y tiene muchos giros de casi un tono humorístico como trata Lionel Barrymore haciendo de anciana como trata a los policías con una superioridad intelectual enorme del personaje que consigue sacarnos siempre una sonrisa la voz de Lionel Barrymore por favor es una delicia oírle el cambio entre Paul Labón y la señora esta es brutal así que por favor si podéis ver la versión original disfrutad la versión original porque Lionel Barrymore a ver es un señor que ganó un Oscar en el 31 no estamos hablando de Mindundi la saga de los Barrymore en la saga de los Barrymore y llega hasta nuestros días así que por favor no pierdan de vista lo que hace Lionel Barrymore que para mí que es un es uno de esos actores que siempre se da un mito porque es señor Potter de que bellos vivir es el gran villano es el malo malísimo uno de los malos más malos de la historia del cine con lo cual no solamente eso sino que además le da un cariño enorme al actor por ese papel con lo cual aquí tiene en un giro distinto porque es un papel distinto a lo que más habíamos visto de él un actor con un Oscar con contrato y demás que haga una película de este estilo de serie B es muy interesante verle en algo no común y que da mucho juego y Browning aparte de mover muy bien a los actores utiliza muchísimo el plano americano economía de medios utiliza muchísimo la fotografía como elemento narrativo fijaos en cómo está utilizado y aún así tiene medios construye ese balcón de la torre Eiffel construye y tiene ese plano en el que se ve lo que se ve desde el balcón en el en el suelo la gente caminando por los campos elíseos luego construye el set de la lavandería la casa diversas casas los dos laboratorios tiene ese arranque que es muy de yo diría casi de de la isla del doctor Moró el arranque con lo de los juncos la la linterna los perros persiguiendo la el río todo eso tiene un aspecto muy de de ese estilo de de narración y es ese estilo de ciencia ficción si si quieren comprenderlo evidentemente está más cerca de la parada de los monstruos que de que drácula pero aún así es inferior a las dos por esos elementos melodramáticos demasiado marcados para mi gusto consigue el browning completar todo con ese toque muy artesano pero tremendamente efectivo y sólo hay que ver las escenas de efectos visuales para entender la grandeza de este hombre como director la inventiva visual la potencia y la presencia visual y el talento a la hora de contar una historia haciendo que los efectos visuales sean parte de la historia y no al revés los muñecos son personas claro esto es una imagen sobre imagen ni más ni menos el truco es ese o sea rodados por un lado rodados por otro se colocan en el fotograma y a correr o se hace un decorado o lo que ustedes quieran pero no apenas hay o sea vean la escena la escena de la cama que les comentaba es una foto fija de la cama y la chica avanzando con lo cual primero hay que tener medidas perfectamente las distancias saber lo que estás haciendo tener el cálculo de los tiros de cámara o sea todo perfecto para que encaje no vale cualquier cosa hay que hacer que encajen las dos imágenes perfectamente hay que hacer que tenga ese y que no se note demasiado que no parezca una pegatina puesta ahí encima que no parezca que está flotando que parezca que está andando y eso funciona sigue funcionando sigue funcionando porque construye justo los elementos que tiene que construir coloca los elementos que tiene que colocar y sobre todo aprovecha los muñecos en momentos estáticos de la imagen no lo vemos interactuar continuamente con humanos por ejemplo cuando van a pinchar los pies están los pies quietos la figura ¿por qué? porque te evitas problemas visuales y es de nuevo mucho más no solo económico sino más coherente narrativamente funciona muy bien es efectivo transmite el suspense que quieres es una maravilla no se nota casi teniendo en cuenta el año que es repito tú lo estás viendo y tú no dices uff ¿qué es eso tío? eso no hay quien se lo crea eso no 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 por favor no no lo estás viendo lo estás diciendo vale entiendo el truco pero sigue funcionando el truco funciona entiendo que hay truco sé dónde está el truco ya hemos visto demasiadas películas como para no saberlo pero además es que funciona lo ves y dices sí es truco claro que es truco pero el truco funciona como el truco funciona compramos aceptamos barco y eso es algo que Browning consigue con muchísimo talento visual no se hace así como así repito vean esas escenas centrése en ellas vean la primera vez que se reduce a una mujer delante de nuestros ojos con algo tan tonto como tapar con algodones que es una momificación del personaje de los personajes que no hablan casi fíjense en eso y fíjense cómo se reduce el personaje y cómo nos permite jugar con las perspectivas y sobre todo el único efecto que no funciona y que a día de hoy dices ala chaval es el del perro el primer perro cuando lo coge en las manos y le da y dice pero por qué parece que está quieto y dices tú parece que está quieto porque es un muñeco y luego lo pone en la mesa con los otros y ya en la mesa en la mesa de operaciones metálica del laboratorio ya lo ves ahí funcionar al perro con los otros perros el mastín reducido pero al momento en que lo cogen dices tío es un muñeco es un muñeco muñeco pero no un muñeco articulado es un peluche de trapo no de trapo porque es una figura pero es una figura esa que está viendo y dices a ver a ver que esa escena no hacía falta no te hace falta en ningún caso lo puedes hacer mirando a los perros no pasa nada funciona igual creo que es muy importante eso y creo que eso lo maneja muy muy bien exceptuando ese efecto ya les digo el resto funciona muy muy bien la escena del baile que es la más la más tirante la más sacarse estirarse el tirante y decir madre mía aquí estoy yo que es decir fíjate que efecto gastamos porque no aporta realmente nada aporta una cosa muy importante narrativamente que es algo que utiliza mucho en esta película Browning no solo en esta película fíjense en Drácula y en la palabra de los monstruos y verán que es algo recurrente que es la música diegética ya saben que hay dos tipos de música dentro de una película están la exodiegética y la energética esto es un sistema muy sencillo cuando están viendo una película si la música que suena es la banda sonora que ha compuesto pongamos John Williams cuando arranca Star Wars por poner un ejemplo eso es exo cuando la música proviene de un elemento que está dentro de la película es diegética forma parte de la historia que nos están contando parte del mundo que engloba la historia si yo ahora mismo pusiera una banda sonora dentro de este vídeo que lo podríamos hacer y podríamos ponerlo eso sería eso diegética si yo ahora mismo me pusiera a tocar el piano aquí delante de ustedes y ustedes oyen la música que no voy a hacer porque no sé o me pusiera a cantar eso sería diegética y aquí lo hace por ejemplo vean la escena que tiene tintes de cine de terror y que recuerda a Drácula y a Frankenstein que es cuando llegan van a llegar a la casa donde está Malita y la criada rubia y la criada está tocando el órgano y la música del órgano es la que es la música de la película porque además nos está narrando ese momento casi de terror de científico loco de doctor Frankenstein y demás pasa lo mismo con la escena del baile la escena del baile la música de la película en la que está sonando para ver cómo bailan los muñecos todo eso lo utiliza Browning muy muy bien ya lo utiliza repito forma parte también de Drácula por ejemplo y aquí es como más más evidente por así decirlo pero hace que la banda sonora no sea tan evidente sino que forme parte de la historia la enclava muy bien fíjese un momento de música de escena mezclado con que es magnífico no sé si se acuerdan de la serie Perdidos y esto lo manejaba muy muy bien al principio que era con el personaje de de Hugo que tenía un momento que iba con un con un Disman si no recuerdo mal y la banda sonora de la serie las canciones que se oían eran del Disman y de repente en un momento determinado la música se corta y es que se le habían acabado las pilas eso es algo que en esta película de una forma un poco más sencilla lo manejan muy bien y aporta un una profundidad narrativa y una incorporación de la música dentro de la historia que está muy bien conseguida porque recuerden estamos en el año 36 el cine mudo el cine sonoro nace 10 años antes solo con lo cual todavía están manejando las claves del sonido y en este caso la película tiene muchos momentos de cine entre comillas mudo donde solo hay banda sonora y efectos de sonido no diálogos para los momentos de terror suspense y demás lo dicho es una muy buena película dura muy poquito para mí es una película de cuatro estrellas ya les digo que el único problema que tiene primero está por debajo de otras obras auténticas obras maestras de este director y sobre todo creo que el melodrama está encajado en la historia de amor entre los dos niños el personaje del taxista directamente me sobra entiendo que Frank Lawton y demás pero me sobra totalmente y sin embargo creo que ella está poco aprovechada con esa trama romántica y esas subidas a la torre Eiffel y esos momentos de vaya como nos queremos y mi padre me dijo y ay he perdido a mi padre y tal no su padre me dijo que le dijese eso es melodrama tíos eso Browning era melodrama tú y yo lo sabemos y no funciona igual que lo que me estás contando en otro momento de la película que es oscuro siniestro de personajes repito pese a ser serie B ser esto el arco dramático del protagonista y su viaje moral es magnífico y está perfectamente diseñado y perfectamente desarrollado y es decir no hace falta mucho más para crear un personaje completo bien trazado ese hombre diciendo no, no yo Paul Labón ha terminado Paul Labón ya no puede volver Paul Labón tiene que huir porque no puede contestar a las preguntas de la policía todo eso está perfecto para que me vengas con esa escena con ese momento de hija mía y tal tan lacrimógeno porque podías haberlo hecho de 70.000 formas distintas y esta es especialmente lacrimógeno y eso es lo que le resta un pelín y hace que esta película para mí sea de 4 estrellas una magnífica película igualmente una muy buena película que recomiendo un montón si le gusta el cine fantástico el género fantástico que tiene además ese tono europeo de estar rodada en inglés estar ambientada en París con personajes que te dicen no, esta chica nació en Berlín tal todo eso le hacen muy disfrutable el personaje de Malita la actriz Rafaela Otaniera si no recuerdo mal nació en Italia es de Venecia así que eso no o sea tiene un poquito de esa esencia y funciona todo a las mil maravillas menos lo del melodrama así que querida amiga Lisa de nuevo te doy las gracias de corazón por pedirnos esta crítica por hacerme volver a ver esta pequeña joya del cine fantástico si les gusta el género véanla si no también hay mucho que aprender de cine dentro del cine Top Browning y dentro de esta película y poco más que añadir que tienen la revista en el kiosco que pueden acudir a ella continuamente que allí tienen novedades entrevistas noticias coleccionables este mes estamos con las amazonas en el cine y con otro episodio más del cine bélico del coleccionable cine bélico con el coleccionable de actores con cuatro póster todos los meses de todo hay absolutamente de todo para todos los lectores con lo cual acudan al kiosco lean la revista lo que escribo yo y lo que escriben mis compañeros sobre todo poco más que decirles le dan al like se suscriben nos cuentan lo que quieran por aquí abajo y nos vemos en la próxima y voy a decir que casi dura esta crítica más que la película porque la película dura una hora y veinte y llevamos casi 40 minutos cosas del directo adiós acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y cuatro pósters todos los meses búscala en tu kiosco y y y y y y